y lo que estamos haciendo es migrando hacia la posibilidad de que aquellos usuarios que hoy tienen esa licencia valorada migren a una plataforma digital es sin costo alguno esta licencia tiene el mismo valor jurídico y fue publicado en el diario oficial el 31 de enero del 2022 entrando en vigor el primero de febrero es importante señalar que quien ya cuente con una licencia impresa emitida a partir de febrero del 2022 podrá obtener 2020 perdón podrá obtener su licencia digital sin costo alguno quienes obtengan por primera vez su licencia física o realicen los trámites de canje o reposición pagando los derechos establecidos en ley podrán obtener su primera licencia digital sin costo quienes hayan obtenido una licencia a partir de febrero de 2020 y requieran un trámite de reposición o canje por vencimiento o extravío podrán obtener su licencia de manera digital pagando los derechos establecidos en ley el trámite se realiza en ventanilla digital punto la punto go punto mx en el apartado licencias de igual forma en las próximas semanas estará disponible una aplicación para teléfonos en tanto en plataforma android como apple desde la que se podrá realizar la licencia digital esto acerca a la ciudadanía para que los trámites sean se hagan de una manera más eficiente la licencia digital la licencia digital la licencia digital